Líderes sindicales y ejecutivos de empresas multinacionales se reunieron esta tarde con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Están poniéndole presión para que la reforma migratoria esté lista para el mes de junio. Cada día que pasa, la reforma migratoria va tomando cuerpo, para alegría de millones de inmigrantes. Tras conocerse las primeras propuestas sobre el futuro de 11 millones de indocumentados, hoy fue un día de avances. Mientras en el Congreso arrancaban los trabajos para la posible reforma migratoria, la Casa Blanca no se quedó tranquila. El presidente Obama se reunió con líderes sindicales y empresarios. Les dijo que si el Congreso no avanza en un proyecto de ley, presentará su propuesta para que sea sometida a votación. La estrategia del presidente al reunirse con estos líderes comunitarios y de grandes empresas es de asegurarse de que el plan que él propuso hace poco pueda avanzar. La meta es que para junio próximo, a más tardar, esté aprobada la reforma migratoria que incluye a la ciudadanía para los indocumentados. Abrirían muchos negocios más. Mientras tanto, a la secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano se le vio en San Diego, California, en una visita que busca comprobar que las fronteras están aseguradas, como exigen los republicanos para aprobar una reforma integral. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición. ¡Gracias! ¡Gracias!